Era el mediodía de ayer, Patricia Bullrich sacaba la camioneta del garage del edificio donde vive en Recoleta y segundos después, un hombre de unos 50 años y pelo entrecano, se le acerca para hacerle una consulta. En ese momento pasó un señor con un mapa y me pregunta por cuál era la avenida más cercana. Y bueno, entonces yo le digo doble que acá está la avenida Santa Fe. Y en ese momento me pregunta algo como de una oficina de ANSES. Y ahí yo me agarré la cabeza, miré al lado y vi que no tenía la cartera. Evidentemente uno al lado pasó, que después lo vi, pasó y se llevó la cartera pero sin hacer el más mínimo ruido. En su huida el delincuente corrió por araos hasta French mientras algunos vecinos, alertados por la legisladora, lo perseguían. Gastón Cantilo, que conducía su vehículo, advirtió la situación, le cruzó el auto y logró capturarlo. Yo venía con el auto y bueno, me salió instintivamente. Aceleré, lo empecé a seguir, dobló en French. Cuando dobló en French, le tiro el auto como para que no corra más por la calle. No le pegué ni nada, sino que se sube a la vereda. Y al toque me bajé y le tiré un tacle. Lo tiré al piso y bueno, le trabé el brazo, le puse la rodilla en la nuca y ahí ya está. Llego la policía. Le agradezco muchísimo porque él inclusive me contó después que su esposa medio que lo había retado porque bueno, la persona puede tener un arma, es peligroso, pero él contó que a él lo habían robado, que nadie le había ayudado y que bueno, que él sentía que esto era importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!